Soluciones para una Bolivia mejor. Soluciones, así se denomina el programa de gobierno de Carlos Mesa. Tres expertos en temas de Estado lo han leído, lo conocen y resumen el contenido. No es un programa que hasta dicen cosas concretas. Es muy discursivo, tiene algunos denunciados muy generales, muy abstractos. El pilar más importante, la base más importante es el desarrollo ético. Su primer pilar ético para la transformación democrática tiene objeciones. Restablecer el artículo 168 de la Constitución, habrá que derogar y anular la sentencia 084-2017. Entonces el restablecimiento del orden constitucional pasa por restablecer la limpieza de los órganos. Ese es un procedimiento que no está claro. El desarrollo sostenible. También plantea el desarrollo sostenible, transformación energética y ecológica. Tratar de hacer de yacimiento no lo que es ahora, sino una gestión técnica y no política, pero no dice cómo. El programa de gobierno habla de las empresas estatales, pero no nos dice, vamos a seguir con el Estado intervencionista creando empresas para todo y para nada. Una de las bases que más me gusta es desarrollo inteligente. La transformación territorial va de la mano de lo que denomina desarrollo inteligente. Eso no se soluciona con ciudades intermedias, ni con ciudades verdes, ni desarrollo de turismo en las ciudades intermedias. Eso es parte de la gestión. Pero el problema estructural que tiene la autonomía es haber construido una estructura de leyes, pero además programas económicos como el Evo Cumple, porque deberían desaparecer inmediatamente. Tenemos que mejorar nuestro sistema de administración de salud. Mientras que en desarrollo equitativo, lo medular del plan es la salud. Él habla de salud 24 horas. Eso mismo propone el SUS. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde va a sacar los recursos? Este es un programa de gobierno. Todos le hacen la misma pregunta a Carlos Mesa. Tampoco dice cómo. Y no nos dicen el cómo y de dónde van a salir los recursos. Si usted no dice cómo lo va a hacer, va a tener problemas para hacerlo. O si no, se vuelve demagógico. Nadie vota por programas, primera cosa. Vota por ideas concretas, por ideas realizables, por ideas que te dicen cómo lo voy a hacer. Va a tener dificultades en caso de ser gobernante.